El Frente Amplio, como saben, se quedó con la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores al obtener 16 bancas. El MPP se confirmó como el sector mayoritario en la interna de la fuerza política, obtuvo 9 escaños, mientras que 3 de sus socios obtuvieron una banca cada uno, Seregnistas, El Abrazo y La Lista 7-11, el sector que supo encabezar en su momento el ex vicepresidente Raúl Sendik. Esta última banca fue una de las sorpresas, se puede decir, de la noche. Y ahora Felipe Carballo va a ingresar a la Cámara Alta, estuvo desempeñándose como diputado durante este periodo de gobierno. Se ha hablado bastante en estos días a propósito de la estrategia electoral que lo dejó allí en el Senado. Vamos a estar hablando de todo eso con el propio Felipe Carballo, senador electo. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto para mí estar en el programa. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nosotros lo decíamos, de alguna forma fue una sorpresa, era una de las bancas que uno a priori no se imaginaba que podían terminar saliendo en la noche del domingo. ¿Usted era un resultado que esperaba? A ver, trabajamos para eso. Trabajamos para eso. Obviamente, digamos que en la etapa previa es bastante difícil imaginarse cuáles pueden ser los resultados. Pero bueno, con todos los compañeros y compañeras que estuvimos analizando todo el proceso electoral, ya desde las internas para acá, definimos transitar ese camino que nos permitiera de alguna manera generar espacio para algunos militantes y algunas compañeras y compañeros que venían ya desarrollando desde hace un montón de tiempo un trabajo político y que permitiera de alguna manera ser el reflejo de encabezar listas a diputados en diferentes departamentos del país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver justamente en la tarea y en el trabajo que hemos venido realizando. Es decir, nosotros no somos uno recién llegado a la política. No hace 5 años que estamos en el Parlamento. Hace 3 legislaturas. 15 años que hemos estado en la Cámara de Diputados. 10 años que estuvimos en la Junta Departamental de Salto. Estuvimos presidiendo la Junta Departamental de Salto en su momento. Fuimos vicepresidentes de la Cámara de Representantes en el año 2016. Y ya desde el año 2005, cuando nosotros conformamos Compromiso Frente Amplista, éramos un grupo importante de compañeros y compañeras. Y esos compañeros tienen un nivel de experiencia y de compromiso que vienen de diferentes ámbitos, del ámbito social, del ámbito sindical, del ámbito académico, que nos ha permitido de alguna manera ir madurando todo lo que tiene que ver justamente el relacionamiento con un fuerte trabajo a nivel del territorio. Con un fuerte trabajo a nivel del territorio. Todas esas cosas yo creo que han influido en poder alcanzar, digamos, un resultado. Y primero que nada, también quiero agradecer a todos quienes nos votaron en el país y felicitar y agradecer también a todos los votantes del Frente Amplio. Hoy podemos decir que hemos ganado en 12 departamentos del Uruguay y eso genera obviamente condiciones que son fabulosas para que el día 24 de noviembre podamos estar ganando el gobierno a nivel nacional con llamando un presidente. Ahora podemos hablar de algunos de esos puntos que dejó arriba de la mesa para terminar de explicar cuál fue la estrategia territorial, mencionaba usted, que se desplegó. Obtuvo más de 50 mil votos, 51 mil votos para llegar... Ahí está, más de 51 mil votos para llegar al Senado que los fue acumulando en lo que se llama, o por lo menos uno de los nombres que tiene, es la estrategia de la colectora de votos. A ver, el Frente Amplio tuvo 304 listas, si no me equivoco, a diputados. Usted reunía casi un tercio de ellas, o más de un tercio de ellas en realidad, 115, que acumulaban hacia el Senado Común, que ahora lo deja usted en la Cámara Alta. ¿Eso cuándo visualizó que era la estrategia adecuada? Primero que nada porque nosotros ya en las internas habíamos de alguna manera presentado, digamos, alguna propuesta en algún departamento del interior, porque era necesario también, lo que decía hace un momento, tratar de generar espacios, de ir dándole visualización a un conjunto de compañeros y compañeras que creo que tienen su derecho y que han venido trabajando y que hoy han demostrado también con estos resultados a la vista la posibilidad justamente de que se vieran reflejados en cada uno de los departamentos. Cuando se hablan de 115 listas, en realidad estamos hablando de que son listas a nivel del departamento y no en todo el país. En algunos lugares, donde era que teníamos la fuerza necesaria como para poder llevar eso adelante. Sí, por ejemplo, 10 en Canelones, 9 en Montevideo, 9 en Maldonado, 10 en Colonia, 10 en San José, por poner ejemplos, ¿no? Sí, sí. Nosotros pensamos que en esos lugares, como hemos venido desarrollando un trabajo, bueno, teníamos posibilidades. Y esto también responde a que nosotros hemos hablado con todos los sectores a nivel del Frente Amplio y frente a ciertas estrategias que se habían generado, entendíamos que la diversidad dentro de nuestra fuerza política, pero la diversidad dentro del Parlamento es muy importante. Tener las opiniones, tener las propuestas, la visión que uno tiene del país, no lo decimos solo por nosotros, sino que lo decimos por un montón de gente que conforma sectores que son pequeños, que son sectores chicos, y que a nuestro entender deberían de dar los pasos necesarios para poder también estar representados en el Parlamento. Nos toca a nosotros. Ahora, estas cosas, en gran medida también en el transcurso del tiempo lo hemos venido discutiendo dentro de la interna, hemos sido muy claros en relación a nuestra opinión, en relación a estos temas, y bueno, terminamos definiendo que el mejor camino era justamente tratar de obtener un lugar en la Cámara Alta para allí llevar adelante todo nuestro trabajo, todas nuestras propuestas y todas nuestras iniciativas, en el marco obviamente del respaldo de las definiciones de nuestra fuerza política al Frente Amplio. Esto lo planteás, me imagino, por la estrategia que llevó adelante el MVP, la 609 en general, de captar o hacer acuerdos con otras listas para tener una bancada fuerte que finalmente es lo que logra. Sí, es evidente de que hubo una muy buena votación de todo el Frente Amplio y de que algunos sectores, como en el caso de la 609, que tuvo una votación espectacular y que eso llevó justamente a llevar a algunos acuerdos con otros sectores mayoritarios dentro del Frente Amplio. Y eso de alguna manera permitía asegurar la representación parlamentaria a nivel de la Cámara Baja. Entonces las posibilidades que teníamos los sectores más pequeños eran prácticamente inexistentes y eso parte también de una realidad que nos obliga de alguna manera a analizar cuáles podrían ser los caminos para obtener una representación parlamentaria que a nuestro entender, como dijera hoy, permitiera esa diversidad de algunas otras opiniones, de otras visiones en el ámbito parlamentario. Y para eso trabajamos y la gente tuvo la oportunidad, la chance de ver que en definitiva estábamos encabezando todas esas listas en diferentes partes del Uruguay y que termina optando por darnos el respaldo, el apoyo para que podamos estar ahí en la Cámara Alta a partir, digamos, de la instalación del próximo gobierno. Y bueno, nosotros vamos a seguir adelante con el compromiso que tenemos con nuestra gente y el compromiso que tenemos en todos los temas centrales de preocupación que tiene la ciudadanía. A ver, usted es el único sobreviviente de la 7-11 que supo tener mucho más participación, ahora estaba tratando de jugar de memoria, ¿fueron dos o tres senadores que obtuvo en el otro periodo? Dos, en el anterior, el año 2014, teníamos dos senadores. Dos senadores, ahí está, había tenido una representación importante, en determinado momento se había constituido incluso en la interna de 2014 como el sector mayoritario del Frente Amplio, luego pasó todos los asuntos y las polémicas que ocurrieron con Sendik y eso llevó a que menguara la 7-11 en el Parlamento, usted fue el sobreviviente en ese momento y no llegó a través de la 7-11 específicamente, sino que llegó a través de un acuerdo con el MPP en la Cámara de Diputados. Ahora fue por otro camino y justamente con esta estrategia vuelve la 7-11 a tener un legislador en la Cámara Alta, ¿lo ve como una especie de reivindicación o desagravio de lo que había sido la historia de la 7-11 por parte del electorado? No, yo no lo veo desde ese lugar. Nosotros, como dijéramos hace un momento, hemos estado trabajando en muchos temas, hemos estado trabajando sobre los temas vinculados al endeudamiento interno, planteamos la necesidad de sacar a la gente del CLE de uniforme, hemos estado respaldando e impulsando proyectos vinculados a los cincuentones, hemos estado trabajando en temas que están relacionados directamente con el tema del acceso a la vivienda, hemos dado una lucha frontal por el tema de los deudores del banco hipotecario, logramos de que en este gobierno, digamos, llevando adelante determinadas propuestas que permitieron de alguna manera que no fuera una exigencia no estar en el CLE de uniforme para poder acceder, aspirar a una vivienda. Bueno, hemos trabajado en muchísimos temas en el transcurso de todo este tiempo, yo creo que eso es el resumen de la tarea que hemos realizado. Es más, hace un momento, antes de ingresar... Yo entiendo perfecto lo que usted dice. Usted dice, evidentemente, la votación del domingo premia el trabajo que usted estuvo realizando por los temas que trabajaba y por la estrategia electoral que llevó adelante en el contexto de este nuevo Frente Amplio. Ahora, muchos que estaban con usted en ese momento donde el compromiso Frente Amplista, la 7-11, era un movimiento muy fuerte, dejaron el espacio y usted eligió reconstruir el sector desde ahí, con el mismo número, con el mismo nombre y con la referencia obvia que supone decir, bueno, era una de las personas que apoyó, nunca dejó de apoyar a la figura de Raúl Sendik. Entonces, le quería preguntar sobre eso, esa decisión política que tomó de, bueno, no arranco de cero, sigo y reivindicamos en definitiva que somos la 7-11, que somos compromiso Frente Ampli. Nosotros en su momento, ya a partir del año 2022, obviamente que hicimos un cambio en lo que tiene que ver, digamos, toda la política que veníamos realizando, sobre todo lo que tiene que ver el tema de la integración, de la incorporación. Yo estoy convencido que somos una puerta de entrada, una puerta de entrada de gente que viene de otros partidos, que conoce nuestro trabajo, que se han incorporado, digamos, en la tarea política y que han contribuido. Le puedo decir, por ejemplo, el caso concreto de Rocha. Ahí tenemos a Irineu José Correa, que fue nuestro candidato a diputado, es un compañero que viene del Partido Nacional. Lo mismo pasa con Laborde, en el departamento de Río Negro. Gente vinculada directamente al Partido Nacional, que comienza a desarrollar un trabajo y que nosotros generamos las condiciones para que pudieran estar encabezando las listas en el departamento. Podría mencionar algunos otros compañeros y compañeras aquí en Montevideo. Es decir, cada una de estas cosas y cada una de estas definiciones que nosotros fuimos tomando en su momento, nos permitió la incorporación de un montón de gente nueva. Entonces, no hicimos una apuesta únicamente a la gente que en algún momento estaba vinculada con nosotros. Hicimos y fuimos a buscar a gente nueva que nos pudiera fortalecer lo que tiene que ver el trabajo político de nuestro sector. Y a su vez también decirle, muchos de los compañeros, que a partir del año 2005 que estaban en el 7-11, continúan estando. Es decir, esto de Compromiso 7-11 no es un tema donde lo haya conformado y creado una sola persona. Acá hay un colectivo de gente que, por supuesto, no salen en los medios de comunicación, pero están. Pero el contrario que las figuras más visibles... Sin duda. ...salvo usted, están en otros lugares del Frente Amplio o no están más. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso bien concreto. Cristina Lucemberg pertenecía a la 7-11 y salió electa diputada en su momento por la 7-11 y fue su secretaria de salud por la 7-11 en su momento. Podríamos mencionar a otros compañeros y compañeras que son valiosísimos para la fuerza política, que estuvieron todos vinculados en su momento. No están, claro. No, por eso. Se eligieron retirarse de la 7-11. Tomaron la definición, dieron un paso al costado en su momento y es por eso que yo decía, nosotros fuimos por gente nueva. Pero según datos de la Corte Electoral, la 7-11 en Montevideo tuvo 126 votos. O sea, su mérito de haber llegado ahora a la Cámara de Senadores es estrictamente un resultado del método de juntar votos con las 115 listas en el esquema de la colectora. Eso es una realidad. Y de hecho esta estrategia fue criticada. Fue criticada por considerarla opaca, por usar la misma palabra con la que se definía, porque aumentaba la cantidad de listas del partido y porque puede llevar a la confusión del elector por entender cuál es el destino final de su propio voto. ¿Qué opina usted de las críticas que recibió a su estrategia electoral? A ver, primero que nada, ese dato que usted menciona es un dato roño, tendría que verificarlo. Ninguna de las listas que participaron, digamos, en esta elección del domingo, lista a lista, le ganó a la 7-11. Es lo primero. Lo segundo, todos los integrantes de esas listas pertenecen a la 7-11. Y las agrupaciones son de la 7-11. Entonces, hubo una definición clara por nuestro sector político de cómo nosotros nos íbamos a presentar en esa estrategia. Y a su vez, la plancha al Senado, son todos compañeros integrantes de la 7-11 y es la misma plancha en todas las listas. Lo que cambia, lo que varían, son los compañeros y compañeras que van de candidatos a diputados, que a su vez también integran la 7-11 en ámbito de responsabilidad. En Montevideo tuvieron 14.000 votos. En el conjunto. En el conjunto de citas al Senado que lo llevaban ustedes. Y sabíamos que en definitiva... No, de 10. Las 10 de Montevideo, 14.000, las 115, 51.000. No, entonces, nosotros sabíamos que era una decisión importante, porque en esto nos podría haber ido mejor. Podríamos haber tenido algunos diputados en el país y no lo alcanzamos, pero también éramos conscientes de que para el sector político era importante poder tener una banca en el Senado y que es parte, digamos, de la tarea que hicimos. Con un elemento más. Lo hicimos solitos. Solitos. ¿No? Es decir, solo nuestros compañeros, solo nuestro sector político que trabajó y que desarrolló. Nosotros estamos muy contentos porque estos 51.000 votos que hemos aportado a través de este mecanismo ha contribuido al triunfo del Frente Amplio, al ser la principal fuerza política que tenemos en el país. Y nosotros vamos a seguir trabajando con esa característica. Es decir, todos nuestros compañeros y compañeras vamos a seguir trabajando fuertemente para poder ganar el 24 de noviembre, que es el principal compromiso que nosotros tenemos con el Frente Amplio. Cuando decimos somos una puerta de entrada, eso nos permitió que mucha gente que quizás fuera a votar otros partidos, otros candidatos, bueno, tuvo esa opción en cada uno de esos departamentos que terminó definiendo y apoyando a nuestra fuerza política. Ahora, perdón que hiciste sobre este punto, pero me interesa mucho entenderlo. Usted dice que somos una puerta de entrada y digo algunos ejemplos concretos y me parece que son interesantes y pasan desapercibidos cuando miramos la política desde acá. Usted estaba refiriendo a algunos acuerdos en el interior, por ejemplo. Porque también uno puede pensar, bueno, en realidad la 7-11 fue una puerta de salida de la derrota del Frente Amplio en las elecciones anteriores, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo lo ve? ¿Y cómo se siente en el ingreso a la Cámara Alta que da esta visibilidad al sector pensando que remite a algo que seguramente en el Frente Amplio quieren decir, bueno, esta es la parte de la autocrítica del Frente Amplio que no queremos, que se esté hablando mucho en este momento de la campaña? Lo de hacer una puerta de salida corre por su cuenta. Sí, 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 es una... Mi opinión es que el caso Sendik y todo lo que pasó en el caso Sendik fue uno de los puntos que afectó electoralmente al Frente Amplio. Usted tiene otra opinión sobre eso. Cuando se hizo la análisis en su momento, habían otros elementos arriba de la mesa. Pero para usted no fue un problema para el Frente Amplio electoralmente en la campaña pasada el resumen del caso Sendik. Puede ser, puede ser. Ahora, lo que le digo es lo siguiente. Nosotros estamos muy tranquilos con la tarea que hemos venido realizando. Estamos convencidos de que tenemos mucho para aportar. Que vamos a seguir aportando. Que hemos aportado lo que tiene que ver el trabajo político en el país. Y que, obviamente, el poder alcanzar, digamos, un lugar en el Senado de la República nos da la posibilidad de seguir aportando con iniciativas, con propuestas, pero también nos da la posibilidad de comenzar a consolidar mayormente lo que tiene que ver un trabajo político a nivel sectorial. Es decir, eso estoy convencido que es posible, que cambian las condiciones, que es un empujón muy grande en el estado de ánimo de muchos compañeros y compañeras para el fortalecimiento de su tarea y de su trabajo. Y que, bueno, creo que a partir de ahí vamos a profundizar la tarea y el trabajo que teníamos pensado desarrollar como sector político. Hoy abocado fundamentalmente al triunfo del Frente Amplio en noviembre. Me gustaría pasar a otro tema de los que fueron, bueno, un poco la sorpresa de los resultados electorales, que es cómo quedó conformado el Parlamento, ¿no? Cómo queda el Frente Amplio con mayoría parlamentaria en el Senado, pero ningún partido con mayoría parlamentaria en diputados. Ayer hablábamos acá con Fernando Pereira que decía de alguna forma el Frente Amplio no va a tener la postura de trancar en el Senado utilizando su mayoría parlamentaria, pero sí tiene un activo fuerte, un valor fuerte que es esa mayoría. ¿Cómo cree que se va a poder gestionar todo eso, toda esa nueva situación en la que habrá cosas que el Frente Amplio de por sí podría aprobar en el Senado, pero que después en diputados todo va a tener que negociarse? E incluso situaciones que se pueden dar en diputados como interpelaciones que puedan eventualmente terminar con censura de ministros. Hay toda una situación nueva que hay que aprender a gestionar. Sí, a mí no me asusta el acertijo porque en todos estos años he aprendido perfectamente de que en el ámbito parlamentario existe un nivel de relacionamiento y de intercambio de opiniones más allá que cada uno defienda, digamos, su chacra que permite de alguna manera visualizar las cosas a los acuerdos que se puedan llegar a arribar. Con esto digo que eso va a depender, obviamente, de un esfuerzo mayor por parte de los partidos desde el punto de vista de la articulación, desde el punto de vista de la negociación, creo que en definitiva hay compañeros y compañeras en el Senado y también en diputados con una experiencia muy importante en lo que tiene que ver el tema de la negociación. Y en un gobierno del Frente Amplio con Yaman Duorzi de presidente tenemos garantizada, digamos, la gobernabilidad. Estamos hablando de alguien que en definitiva ha desarrollado un trabajo a nivel de la Intendencia de Canelones durante años con un nivel, digamos, de claridad y de alcanzar acuerdos con la Junta Departamental. Y le voy a decir una cosa más, por eso yo mencionaba las 12 Intendencias del Interior. Las Intendencias del Interior tienen que tener la tranquilidad que con un gobierno del Frente Amplio van a tener resueltas y digo todas en general, inclusive las de Montevideo, la voluntad y el apoyo del gobierno central, cosa que no ha pasado. en este último gobierno. Y tenemos ejemplos bien claros en relación a eso. Entonces, yo creo que más allá de cómo haya quedado constituido el Parlamento para el Frente Amplio eso no debería ser una preocupación. ¿Cuál es el apoyo? No entiendo, perdón, el tema, ¿qué tiene que ver el presidente con las intendencias del interior, la capacidad de negociación? ¿Qué es lo que cambiaría? Porque en realidad es eso, depende mucho de cómo uno pueda encarar determinados temas para poder llevar adelante negociaciones. Si usted me planteaba cuál puede ser la dificultad de que el Frente Amplio tenga mayoría a nivel del Senado, no tenga la mayoría en diputados, eso va a generar ámbitos de negociación para poder llegar a acuerdos si uno quiere llevar adelante determinados proyectos de ley. Lo que dice es que es más fácil negociar con diputados que con senadores porque los diputados están atravesados por, por ejemplo, intereses locales en los cuales el Gobierno Nacional podría dar respuesta y entonces ahí se podrían cooptar algunos votos o algunas voluntades en la negociación directamente con diputados de algunos departamentos concretos. A ver, en estos 15 años que estuve en el Parlamento en la Cámara de Diputados, que estoy en la Cámara de Diputados, el rol que cumple el diputado en Montevideo es más un rol de senador. Se lo tengo que decir así porque así lo pienso. Ahora, el diputado que es del interior tiene que responderle a su electorado pero también al jefe comunal. ¿Verdad? Es decir, hay un nivel de cercanía que es diferente. A llevar los problemas del departamento adelante. A llevar los problemas del departamento adelante. Entonces, es decir, ¿ustedes se acuerdan de aquel lío que tuvimos en la Intendencia de Canelonio que tuvo Yamandú con el tema del presupuesto y de la rendición de cuentas? Sí, claro. Que tuvo que acordar con ediles de otros partidos. ¿Se acuerdan de esa situación? Que no le votaron determinadas cosas para ceder a determinados créditos. Algo similar pasó también acá en Montevideo. Ahora, eso en los gobiernos del Frente Amplio no pasaba. Es más, usted iba a le preguntaba a los intendentes blancos y estaban felices por el apoyo que el gobierno del Frente Amplio le había dado en su momento. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión que sea mucho más amplia de aquellas políticas que le sirvan al país, que le sirvan a la gente. Entonces, no veo ningún tipo de dificultad para lo que tiene que ver el tema de llevar por lo menos los temas centrales y de aquellos que estén vinculados a política de Estado en un gobierno del Frente Amplio aunque no tengamos la mayoría en diputados. A mí me quedó la duda de si el vínculo natural que usted tiene con Raúl Sendik fue un peso, tuvo algún costo político a la hora de hacer campaña. Sendik hace años que se fue de la política y se fue de nuestro sector. Pero su vínculo a la figura de Raúl Sendik sigue latente. Por eso le consulto si tuvo algún costo político de hacer campaña con esa vinculación. Nosotros no tuvimos ningún tipo de vínculo en el marco de la campaña electoral. Ningún tipo de vínculo. Yo sé que puede costar creer esto que estoy diciendo. Pero ustedes entiendan que acá hay un conjunto y tenemos una dirección política que es la que ha venido tomando las decisiones y que hemos tenido un nivel de funcionamiento permanente. Permanente. Con muchos compañeros y que están representados todos los departamentos. Entonces, es decir, las decisiones políticas, las definiciones de por dónde va a ir el trabajo político de nuestro sector, inclusive la definición de cómo va a ser la estrategia electoral, todas esas cosas fueron conversadas, discutidas en el ámbito digamos de nuestra organización política y que bueno, que son en el colectivo que vamos a... Lo que pasa es que el Frente Amplio fue muy cuestionado por la falta de credibilidad que arrojó todo el capítulo Sendik en el seno del gobierno mientras gobernaban justamente. Y ahora el valor de la credibilidad es un elemento que usa tanto Delgado cuando dice que él tiene la credibilidad para gobernar y lo usa Orsi cuando dice que a este gobierno le faltó honestidad. Entonces es muy difícil disociar su imagen de la de Sendik cuando Sendik es el responsable de una de las crisis de credibilidad más grandes que tuvo el Frente Amplio. A ver, primero que nada entiendo la idea de volver hace unos años atrás en este momento para ponernos a hablar de Sendik. No, lo que pasa es que lo que se habla es de la honestidad. De honestidad y de credibilidad sobre los temas de campaña. Bueno, que lo ponen los dos candidatos a la presidencia. En eso se ha transitado digamos un camino la justicia ya habló en relación al tema Sendik está pagando digamos bueno la pena que la justicia le puso. Ahora lo que no se puede negar es todas las cosas que han pasado en este gobierno. Los actos de corrupción arrancaron en la torre ejecutiva y terminó allá en Artiga atravesaron todo el Uruguay todo el Uruguay. Entonces esas cosas también hay que ponerlas encima de la mesa. Nosotros hemos tratado de ser bueno de ser y de plantear las cuestiones o los temas que a nosotros nos interesan en esta etapa. Entonces yo creo que estamos frente a una definición política en donde obviamente el resultado va a ser muy ajustado 40, 50 mil votos se hablan el piso que tiene el Frente Amplio de un 44% a nuestro entender es un muy buen piso y un crecimiento de nuestra fuerza política y un respaldo que ha tenido el Frente Amplio de más de 100 mil votos en todo el Uruguay bueno la tarea principal que tenemos hoy es salir a buscar esos votos que no hacen falta para poder ganar para poder ganar el ballotage. ¿Por qué digo esto? porque si nos ponemos a hablar de las cosas de estas cosas creo que no le estaríamos haciendo una buena contribución a la ciudadanía. No, pero no es que me lo ponga a hablar yo de hecho ayer tuvimos a Pablo Mieres aquí y el primer elemento de falta de credibilidad que él mencionó fue el caso Sendik por ejemplo por parte del Frente Amplio. Pablo Mieres viene hablando de Sendik hace no sé cuánto tiempo ¿no? Pablo Mieres se pelea con Ojeda que quieren ganar ahora el ballotage y están todos peleados entre ellos Pedro Bordaberri que sale a pedir cargos para colocar gente ¿ustedes escucharon eso? Tengo 8, 10, 12, 14 dijo que creía que debía ir un equipo a la misma Escuchen toda la nota Escuchan toda la nota Sí, habló de 12, 14 personas porque considera que la gestión de la seguridad no es unitaria sino colectiva y que tiene un equipo idóneo para aportar en ese sentido Equipo idóneo fracasaron en la política de seguridad fracasaron Pero no el partido colorado ¿no? A ver La gestión no el partido nacional la seguridad A ver les digo una cosa más que es lo que yo pienso en materia de seguridad pública este ha sido el quinquenio más sangriento que tuvo nuestro país El Frente Amplio no fracasó en seguridad ya que utilizamos esa palabra que siempre es un poco compleja porque da a entender que no hubo nada bien ¿no? Yo le puedo decir que nosotros hicimos cosas que no estuvieron bien por algo perdimos el gobierno ahora aprendimos tenemos la experiencia y hemos aprendido cuando uno mira los datos ¿no? de las muertes dudosas cuando uno mira todos los días lo que está pasando ¿no? es decir y no venían a salvar el Uruguay no eran los cinco mejores años de nuestras vidas hay estudios que hablan de que lo de las muertes dudosas no tendrían que ver necesariamente con homicidios ocultos como a veces se ha dado entender por parte de algunos actores del Frente Amplio ¿no? hay estudios académicos vinculados lo ha dicho el propio fiscal presidente de la asociación de fiscales que eso es un tema que no y hay estudios investigadores de la universidad de la república también que hablan que hablan de eso es un tema que se podría profundizar tranquilamente claro pero por eso tirarlo así da la impresión de que están maquillando asesinatos y eso no es lo que la evidencia por lo menos quienes han mirado el tema dicen que está ocurriendo esta cosa que yo le estoy diciendo a ustedes se lo dije en la cara al ministro con todo su equipo y di los fundamentos están en la versión tequidráfica lo mismo con lo que tiene que ver el tema de los femicidios yo tengo claro que los femicidios no son responsabilidad de un ministro ¿está bien? ahora el ministerio del interior tiene una oportunidad del mil y tuvo esa oportunidad y falló falló ¿la oportunidad de qué? perdón de salvar una vida de salvar una vida y estoy hablando del femicidio de la teja específicamente porque el femicida ya había cometido tres delitos antes que cometiera el femicidio ¿y cuál es la responsabilidad del ministerio del interior? tiene que velar por la seguridad de todos nosotros de todos los ciudadanos lo que pasa es que está bien es cierto pero no es exclusivo de este gobierno ese problema ¿no? este problema viene a... el problema del femicidio se arrastra y se arrastra no es exclusivo de este gobierno por eso yo decía hoy al comienzo de que este gobierno fracasó en políticas de seguridad y que no me parece adecuado y eso es una opinión porque de alguna manera va dibujando cuál es la interna que se tiene ahí en la coalición de gobierno donde por un lado tenés a Miele peleándose con Ojeda y otros actores políticos eso te va pintando cuál es el escenario y por otro lado tener un senador que sale públicamente a pedir cargos a pedir cargos lectura sobre la política de seguridad es que este gobierno fracasó y que el Frente Amplio hizo algunas cosas que no estaban bien sí y que tenemos la experiencia y que hemos aprendido no fracasó el Frente Amplio en seguridad no es su lectura no en el gobierno del Frente Amplio hubo un montón de cosas que se avanzó en mejorar pero este gobierno logró revertir indicadores malos que tenía el Frente Amplio en materia de seguridad bueno a ver los revirtió eran malos y los mejoró se lo dijimos a Martinelli cuando estuvo en el Parlamento por algo sacaron al director del observatorio yo quería que fuera el director Javier Don Angelo ya no es más el director del observatorio estaba sancionado no nos dieron los motivos ahora qué casualidad que cuando salen con las cifras y los números sancionan al director y no lo llevan al Parlamento cuando nosotros lo habíamos pedido a textos presos que fuera lo sancionaron por haber dado una entrevista no sé bien porque fue porque no nos dieron nunca las explicaciones en relación a ese tema ahora cuando cambian la forma de medir y oh casualidad que ahí sancionan al director ¿no sería que el director del observatorio no estaba de acuerdo con las cifras? ¿no sería que se estuviesen maquillando esas cifras? es una acusación grave yo lo estoy planteando al revés porque yo estoy recordando hizo hay un estudio que cuestiona cómo se manejan las cifras dentro del observatorio y él defendió cómo se vienen llevando adelante y la sanción no fue porque los números él dijera que estaban mal sino porque él dice que los números están bien y la forma en que se mide defendió la forma en que viene midiéndolo más allá de que hay un debate académico sobre eso él defendió cómo estaban presentadas las cifras hasta el momento se está generando un manto de dudas en un lugar donde el director no lo generó a ver yo hablo por mí no pero si todo recién al director y le exijo en su momento al ministro y al subsecretario que nos dieran las explicaciones vayan a la versión de la que ir a hacer pero usted está convencido que este gobierno ha maquillado la cifra de los delitos yo estoy convencido de que este gobierno fracasó en política de seguridad la gente no tiene la tranquilidad ni siquiera para ir a tirar la basura en la volqueta y esa es parte de una realidad que nosotros la hemos visto en todos los barrios yo entero de la comisión de seguridad y convivencia imagínense la cantidad de delegaciones de vecinos que han pasado por esa comisión entonces hemos recorrido el territorio el monte de video conocemos estas cosas que estamos diciendo y estas cosas que nosotros estamos planteando de que este gobierno fracasó en materia de seguridad se la hemos dicho a los ministros en más de una oportunidad diputado Felipe Carvallo senador electo muchísimas gracias por este minuto muy amable gracias por venir hacemos